Dos números guardan la relación de 4 a 1 medio. Si la suma de los dos números es 63, ¿cuáles son los números? Bien, esta palabrita de un número a otro significa fracción, ¿de acuerdo? Y esos dos números son desconocidos, que sea x y y. Igual a otra fracción y acá viene el que mencionan primero siempre va arriba y el que mencionan después viene debajo. Así. Ahora, si la suma de los dos números, ¿cuáles son esos dos números? Ahora mismo todavía no se sabe, ¿verdad? Podríamos desarrollar esto o así como está también, ¿de acuerdo? La respuesta va a ser la misma. Así que lo desarrollamos. Abajo como hay una fracción, arriba también tiene que haber fracción y siempre puedes agregar un 1, así, debajo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? El de arriba con el de más abajo, 4 por 2, 8. Y ahora los que están debajo, 1 por 1 es 1. Acá variables, acá números conocidos. Entonces, así en esa misma dirección. x es igual a 8, pero por una constante, k, porque esto pudo haber venido de una fracción que no estaba simplificada y quedó así, por eso por un k. Y también, y sería 1 por k, que sería k. Y listo, ahora sí. Si la suma de dos números es 63, o sea, la suma de estos, o sea, la suma de 8k más k, de esos que son sus valores, es 63. 8k más k sería 9k. k está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, así, debajo. De acá ya podemos obtener k. 63 entre 9 es 7. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los números? Un número era x, y esto vale 8 por 7, que sale 56. Ahora el otro número y. Y es el mismo k, o es el mismo 7, y listo, ya está. Entonces, esos números buscados son 56 y 7, y ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.